Nos enchufamos a Matrix que nos pinten una película de lucido color, ¿no? Que es como querríamos vivir la mayoría. Donde las emociones son las que tú quieres, todo lo que pasa, todo el mundo hace lo que tú quieres. Todas las cosas son como tú te esperas. Eso no es la vida. O sea, la vida es atravesar todo lo que te ponen delante y que curiosamente cuando empiezas a ir a favor de la conciencia todo se empieza a poner muy interesante, muy guay, muy gozoso, ¿no? Pero hasta que te pones ahí a favor de la conciencia, mientras peleas, te vas para atrás, pataleas, te agarras a una piedra hay momentos incómodos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando traéis a alguien a esta vía no la traéis a una vía donde todo es cuchi-cuchi y luce de color. Entonces, bueno, hay que explicar eso. Entonces, bueno, resumen. No proselitismo. O sea, no conozcas a alguien y le digas, es que soy tantrica y vas a ser tantrica y te voy a sofrir un rapé y no sé qué, no sé cuánto y todo va a ser maravilloso, ¿no? O sea, no, 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 porque no manipuléis las cosas, porque eso no es real. Te lo vas a llevar porque te quiere echar un polvo, pero luego ya verás tú qué risa. Tú verás risas, como dice mi amiga Borja. O sea, hay que tener mucho fuste para acompañar a alguien por esto. Entonces, si hay que asustarle, lo asustas al principio, pero lo asustas siendo tú. No contándole que esto es la historia de las maravillas, ¿no? Las testigas de Jobá con la Biblia haciendo proselitismo no son nada eróticas. Y realmente la mejor manera de vender una vía es ser tú, ser tú, tener un cuerpo vibrante, que esa persona cuando se agarre de ti sienta la vibración de la consciencia y cosas que le saquen de su mente como nunca le han sacado. Y eso te lo puedes hacer tú misma, ¿sabes? Simplemente con tu estado energético, ¿no? Y eso, en el fondo empiezan a intuir que eres un buen negocio energético y se quedan ahí contigo, aunque les tires el libro a la basura. Aunque le tires el libro de Teta Healing a la basura, como lo dije yo a Juanjo. Yo creo que, en el fondo, sabía que yo era un buen negocio espiritual. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer para que te puedas traer a tu pareja a la vía? Da ejemplo, porque muchas veces cuando hacemos proselitismo nosotros de la vía, no damos buen ejemplo. Yo se lo digo a mucha gente que está practicando y cómo se lo vende a los demás. Digo, si el 10% de lo que te cuentas a los demás lo practicaras, te habrías iluminado ya. No vale con contarlo. ¿Hay que encarnarlo? O sea, hay que encarnar eso de lo que estamos hablando. Porque si no... Ah, que estoy hablando ya mucho. No, pues sí que hablamos. Ah, que queremos sacar a gente. Vale, me quedo ahí. Si tenéis más dudas sobre cómo seguir este proceso, pero creo que con eso podéis arrancar con alguien que acabáis de conocer. Incluso con alguien con quien conocéis desde hace 20 años.